Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Tres y cuarenta minutos de la tarde. Hace unos minutos hablábamos de cómo ha evolucionado la industria del disco, tomando como referencia, pues, todo lo que ha ocurrido con este último video de Taylor Swift. Qué mal habla de eso de nosotros, Vladimir. Qué mal habla de eso de nosotros. Exactamente. Pero, hablando precisamente del disco, esta semana nos hemos topado con una noticia lamentable, no solamente para el mundo de la música, sino también para la industria en general en Venezuela. Y es que OptiLaser, la industria pionera en la fabricación de discos compactos en nuestro país, ha cesado sus actividades. Trabajó hasta el treinta y uno de julio. Y ya va a cumplir casi un mes del cierre. El día de mañana se cumple un mes del cierre. Y hoy en día nos quedamos como con la incertidumbre de qué va a pasar con la música cuando, por ejemplo, estábamos conversando antes del corte de que ahora no te pertenecen, por lo menos no en físico, los discos. No tienes un cassette, no tienes una portada o una carátula. O sí la hay, pero no es el fuerte de la música. Ahora la música es efímera y está en la red. Y vemos como, por ejemplo, una industria que aquí en Venezuela hizo discos tan importantes como, por ejemplo, de los melódicos de Caramelos de Cianuro, de Desorden Público, de Aquiles Baez, de Celia Cruz, Jordano y tantos otros que conforman, por ejemplo, el Cancionero Popular Venezolano. Hoy en día esta empresa cerró sus puertas y ya no está más. Es por eso que hemos decidido también conversar con el periodista del Nacional, Humberto Sánchez, un poquito sobre este emblemático y lamentable cierre. Humberto, gracias por este contacto telefónico y bienvenido en compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Humberto. Muchísimas gracias. ¿Qué significa, en términos del mundo y de la industria musical, el cierre de OptiLaser? Bueno, es una gran preocupación para el gremio, no solamente para los artistas, sino obviamente también para los trabajadores de la empresa, para productores, todas las personas relacionadas con la industria, ¿no? Porque prácticamente hay un limbo, hay un limbo, no el limbo creativo, sino el limbo en la producción, ¿no? Porque todo artista que en este momento tenga previsto lanzar, grabar o lanzar en físico algún álbum, no lo puede hacer. Por lo menos no tiene reír. No lo puede hacer a través de los mecanismos tradicionales, disculpa. Se escucha un poquito lejos, por eso siento la voz, por eso mecanismos tradicionales como el disco en físico, OptiLaser, la única empresa privada que quedaba en pie. Y una de las más longevas en el país, cerró el 31 de julio exactamente, ¿no? Ya ellos venían, la producción de ellos estaba bastante venida menos por todo el contexto país. Y después, no, las cinco principales disqueras internacionales ya no están solamente que a Sony, ya no se produce tanto disco como antes. Entonces, pandoramos un poco sombrío, ¿no? Para, en el ámbito del lanzamiento de discos tradicionales. Además que, Humberto, esto también responde a muchos factores. En principio, hablamos de que en Venezuela, no es secreto para nadie, que vivimos una situación bastante difícil y que la producción en general, desde todo punto de vista y en todas las áreas posibles, ha disminuido un montón. Pero también responde, y creo que tiene mucho que ver, el tema de la evolución de la música y cómo ha migrado, cómo ha dejado de ser útil, por así decirlo, un disco en físico, a pesar de que en el mundo de la música y de la industria musical, todavía, por ejemplo, las radios, las emisoras y los diferentes medios de comunicación seguimos recibiendo discos en físico de singles, de lanzamientos de sencillos de ciertas bandas y de ciertos artistas. Tal cual, tal cual. Más allá del hecho nostálgico de alguna persona que prefiera todavía tener su disco en físico. Y es verdad, la tendencia mundial ha seguido ya ni siquiera por la descarga de MP3, que era el gran tema hace unos años, sino ya es el mundo del streaming, a través de plataformas como Spotify, Deezer, entre otros, además de iTunes, ¿no? Y sí, bueno, es verdad, eso existe, pero sin embargo, el mercado todavía se mantiene. Uno lo puede ver en la dinámica de otros países, ¿no? En la dinámica, sobre todo, de grupos internacionales, donde tú ves que, si bien existe inmediatamente el lanzamiento vía streaming, vía digital, siempre siguen sacando la edición en físico, incluso la edición en vinilo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo hace unos dos, tres meses, mes y medio, hace acaso, entrevisté a Rodrigo González de Vinilo Versus. Ellos, recién, ¿sabes? Ya en Miami ellos tienen una versión de su más reciente disco, la tienen en vinilo también, ¿no? Es un grupo. Entonces, se cierra esa opción, se cierra esa opción que puede ser minúscula, puede ser minoritaria, porque yo en el mundo tal vez prefiero, la mayoría prefieren escucharlo con streaming, por un tema de inmediatez, por un tema de costo, por lo que sea, pero aquí aún más se disminuye porque la fábrica que podía ser, ¿no?, no está, no existe. Sí, y precisamente en ese punto es donde hay que hacer también como un inciso, ¿no?, porque más allá de lo que significa la evolución de la industria discográfica a nivel mundial, el cierre de una nueva fábrica en nuestro país significa que hay otro sector que se suma a la gran debacle industrial que ha sufrido Venezuela en los últimos tiempos. Tal cual, tal cual, y es un problema que también surge en el nivel editorial, que, bueno, también en cierta forma hay repercusiones con otro tipo de características en el mundo del cine, podemos también, por ejemplo, como Fox, que son también sus entrenos aquí en Venezuela, los pausos, no sé si hasta cuándo. Y sí, de hecho, estuve hablando, de hecho, bueno, Capil de Desorden Público me decía, bueno, lo haremos a opciones, también me lo decía Héctor Morín y otros músicos que, bueno, que no aparecen en el trabajo, pero con los que uno habla diariamente, decían, la opción sería ir afuera, pero es muy caro porque tienes que pagar en dólares. Es muy caro y tampoco es tal vez viable venderlo, de hecho, en el artículo del Nacional precisamente comentaban lo que decía Capil de Desorden Público, que dice que ellos realizaron mil ejemplares de Bailando sobre las Ruinas, su último disco, en Optilaser, y que de paso ni siquiera pudieron venderlo, tal como se esperaban aquí en Venezuela, es decir, de plantear una producción en el exterior, también sería muy difícil con los costos vender un disco en Venezuela. Tal cual, tal cual. Si ya era difícil. Es así porque los precios por el tema de la inversión se han disparado y es lo que le ha pasado a Récord Land. Récord Land, es verdad, aumentó el número de bolívares, la cantidad de bolívares que reperciben por ventas, pero disminuyó el número de unidades, es decir, las pocas unidades que venden las venden más caras que el año pasado, pero no representan lo mismo en ganancias, ¿me explico? Porque 5.000 o 10.000 bolívares no es lo mismo hoy que hace un año, entonces es como estar entrampado por donde lo pises, ¿no? Así es. Y es totalmente preocupante, ¿no? Porque al final el músico, si bien vive del concierto también, también es una forma de una carta de presentación, como tú mismo decías, como ustedes decían, ¿no? Llevar el single, llevar el disco a la radio, al medio, para que conozcan mi trabajo, ¿no? Para que esté ahí en la constancia. Sí, y más allá de los artistas, Humberto también, pues todos los empleos que podría generar una industria como esta en nuestro país. Y los empleos indirectos, la gente, por ejemplo, que hace el arte de una carátula, la gente que trabaja a la hora de desarrollar todo lo que es el sistema de distribución, a donde deberían llegar estos discos, son muchas cosas las que están implicadas, Humberto. ¿Cómo vemos entonces el futuro de la música en Venezuela a raíz de este cierre? Bueno, yo creo que la industria de la música es como toda otra industria, la industria editorial, la industria del alimento, la industria de las autopartes, a reflejo de todo lo que ocurre en el país, ¿no? Mientras no haya una situación económica favorable a la población, no vislumbro con mayor mejoría en este aspecto, ¿no? Yo creo que es necesario como un cambio en el sistema para que, en el sistema económico, para que todo redunde en ganancias, ¿no? Para las partes, ¿no? Y se reactive la industria, porque eso es lo que se necesita, que se reactive la industria. Es verdad, es una tendencia mundial desfavorable para el disco físico, pero el disco físico no ha desaparecido del todo. O sea, basta con buscar en Amazon el último disco de cualquier artista que uno escuche, Katy Perry, por ejemplo, que sacó el disco hace unas semanas, y ese disco lo puedes conseguir en físico, lo puedes conseguir en digital, y seguramente, no tengo la certeza, pero seguramente lo vas a conseguir en vinil también, ¿no? Entonces, lo que hay es que es reactivar una industria para que la misma industria te dé todas las opciones que tú necesitas para escuchar música. Claro, y que en este caso, la evolución de un medio no significa la muerte del que estaba antes de él, ¿no? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Además, con un país también, venido a menos en lo que es el número de percepciones musicales, cuántos conciertos ha habido este año en comparación a lo que hubo hace cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, esos son menos ingresos para el artista, esos son menos ingresos para el productor, menos ingresos para el que quiera grabar también. Entonces, no es sencillo, no es nada sencillo y nada alentador lo que podría pasar con el mundo, o lo que podría seguir pasando con la industria musical en los próximos meses y en los próximos años. Pues es una pena que lo que suceda así, esperamos que pronto esto pueda cambiar. Humberto, Humberto Sánchez, quien es periodista del Nacional, tu artículo de El disco en Venezuela se quedó sin su fábrica emblemática, lo pueden conseguir en la página del Nacional, pero ¿cómo la gente también puede estar atenta a tus trabajos más recientes? Bueno, a través de mi Twitter, que es sencillo, arroba Humberto Sánchez. Pues muy bien. Estoy actualizando todo lo que llevo. Humberto, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Y bueno, hubo un momento que me escuché bien. Todo quedó perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Ese fue el temblor. Humberto Sánchez. En un momento pensé que sería que yo le llamaba, pero... Todo bien. Todo bien, muchas gracias Humberto Humberto Sánchez, periodista del Nacional, quien ha hecho este artículo interesante sobre el cierre de Optilaser, esta fábrica emblemática de discos aquí en Venezuela. ¡Gracias por ver el video!